¡Suscríbete al canal! ¡Si es malo! Yo lo tolero, para conseguir más patas Yo, yo soy pobre en esta partida, ¿eh? Me voy a conseguir a dinero, hombre Ando por mi tía los chorillos Tengo mil pavos Qué marate Y yo Andrés, tú sabes que aquí hay que abrir rapidito en este mapa, ¿eh? Que ya lo sabemos de antes Yo aquí tengo tres veces Ahora... Y yo tres o cuatro Y yo tres solo Y la otra tengo un chico de... Y yo tres... Joder, no puedo reventar nada sin munición Vea, por ejemplo, es un arma rata Yo me tomo un... Yo me tomo un hong, ya va ¡Eh, carroña! No eres tan buena! ¿Y yo me voy a brillar? No, hombre Sí, yo, no estoy sin miedo A ver, tengo... El que tengo más dinero No, hombre No, hombre O, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Ya, hombre Un perro, mierda Me voy a cargar a eso. Mierda, no me reviváis, no me reviváis. No voy a ir, pero viene aquí. Toma Isa, no la cojas ahí. Venga, dale ya. Yo también. Ronda 5, vamos, vamos. Ya. Origen máxima. Mierda, la de rayos se me ha olvidado. Perfecto, más balas. Bueno, vamos. Yo, yo necesito puntos. Aquí arriba. Más de aquí, más de los que vengas por la ventana. Andes ahí. Yo, estoy aquí solo, eh. Están desplazadas. Tengo aquí solo me como a los hombres. a que si yo este mapa gigante yo creo llego pero no soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!